muy buenas gente bienvenidos a polonia y me encuentro aquí en la tienda porque pues porque nos vamos a ir de compras vale tengo las ovejas y tenía un problema de que no puedo transportar la leche de la leche cabra que diga con los remolques del juego así que nada contacté con con el creador del mapa y enseguida muy amablemente me respondió y me recomendó este mod que tenía él vale es suyo propio también este sí que nos sirve para transportar cualquier tipo de leche vale lo malo pues es un remolque un poquito grande pero bueno no me queda otra me lo tengo que comprar es que no hay otra forma de transportar la leche vale entonces vamos a comprar este como no tengo dinero para una tractora yo creo que voy a ir tirando con esto vale con esta quinta rueda que vale para el tractor y por lo menos así vamos tirando a ver el remolque está chulo me gusta mira que no me suelen gustar los remolques así que llevan serigrafía pero este está muy chulo así que vamos a llevarnos esto porque tengo la leche a tope y claro si no pues la estoy desperdiciando así que hay que comprar esto sí o sí más adelante compraremos una tractora ya cuando cuando sea más grande la granja y así por lo menos lo manejaremos bien porque actualmente sólo tengo los ingresos de de la leche de las vacas entonces claro ahora con esto los ingresos se van a disparar también con el queso de cabra así que yo creo que es una muy muy buena inversión yo creo que no tarde mucho en comprar una tractora aparte el mapa sigue teniendo muchísimas cosas pero muchas muchas y la serie está avanzando un poquito lenta pero es lo que tiene gente me gusta y me gusta bastante el remolquito está muy bien hecho aparte luego también estuve estuve echando un ojo también en en los mods que se sigue creando el creador de este mapa y hay algunos que tienen muy muy buena pinta es que sin duda quiero ponerlos en esta serie así que vamos a empezar ya fuerte ya pronto vamos a empezar a comprar maquinaria más grande le daré toda la caña posible a las misiones para conseguir más dinero y ya empezar a hacer muchas cositas gente bueno pues voy para la granja y allí nos vemos venga pues ya llegamos a ver creo que me voy a tener que meter por aquí por el trébol que no se estropea porque si no no voy a poder entrar aquí la entrada es muy estrecha vale muy bien y ya verás tú para maniobrar ahora con esto si con un remolque normal ya me cuesta con esto ni te cuento esto entrará y no sé si se podrá coger desde ese cobertizo no de altura no da vale vale o sea que hay que meterlo por la puerta principal oa ya verás tú a tendría que descargarme un mod con una l va a ponerlo ahí ya verás para realizar esta maniobra con lo torpe que soy y encima estos remolques lo mal que se me dan vale ya estamos por ahí vale habrá que girar así vale vamos a ver pues como me imaginaba lo estoy haciendo como el culo si es que sabía que iba a pasar esto sabía que iba a pasar esto venga vamos ciclin tú puedes ahora tiene que ser la buena gente mira giramos un pelín vamos 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 oh si ahora a ver vale ahí lo tenemos guau pues no llena especialmente rápido eh pues no pasa nada lo vamos a dejar ahí y listo total como son 50.000 como son 50.000 lo iré dejando ahí vale y cuando esté lleno ya lo moveré y lo llevaré a ahí a la fábrica de quesos vale que más vamos a hacer pues tengo pensado empezar y ampliar la granja y para ello quiero comprarme este campo 130.000 vale venga pues vamos a pedir aquí el préstamo vale ya lo tenemos y nos lo vamos a comprar perfecto ya tenemos aquí el pedazo de campo que esta va a ser nuestra base de operaciones vale esto de aquí lo voy a dejar para animales porque es que ya veis que es muy chiquitillo no me llega para todo y este campito de aquí va a ser la base de operaciones va a ser la granja de verdad y aquí vamos a construir nuestro imperio entonces a ver yo creo que voy a empezar a poner por aquí a ver teníamos invernaderos a ver voy a mirar vamos a empezar con los invernaderos que es algo barato y rentable valen 6.000 vale pues vamos a poner uno ya a ver quizás lo ponga es que no sé por dónde sale el producto a ver vamos a probar ah quizás debería claro activar las zonas interactivas vale a ver si aquí sale vale pero el producto tendrá que ser por aquí porque esto aquí sobresale o sea que se supone que saldrá por este lado creo yo a ver vamos a ver vale aquí tiene todo eh tiene todo necesita cal agua semillas sabono compost y palets vale y el el compost esto como lo saco vale gente pues parece que necesito un silo para hacer compost vale esto no tengo ni idea lo estoy probando sobre la marcha entonces esto vale 25.000 pues quizás pedamos un poquito más de dinero ya que estamos con los gastos y nos ponemos el silo a ver este de aquí silo de compost vale por aquí quiero dejar la entrada o sea que igual lo pongo por esta zona vamos a ponerlo por ahí y esto para rellenarlo vale vale si sale como organincuaste vale esto yo no sé si se le podrá meter paja no tengo ni idea de momento nos vamos a ir que tengo que llegar hierba y y un poquito de trebol entonces vamos a ir a hacer eso en un momento y voy a mirar a ver si le puedo meter de eso yo creo que se hará con paja pero pero estoy hablando sin saber vale no tengo ni idea vamos a ir probando a ver donde tenía aquí vamos a ir probando y a ver que pasa gente igual me tendría me tendría que haber informado quizás antes de empezar a hacer nada pero bueno yo voy a probar voy a cortar la hierba o el trebol y lo voy a intentar meter a ver que pasa vale ahí lo llevo y si no para cosechar la paja no sé si le queda un mes o dos como mucho ya que estamos a puntito cuidado ciclín estamos a puntito de cosechar entonces pues ya veremos a ver de primera vamos a probar con esto a ver que pasa a ver vale vamos el de hierba vamos a enchupar la parte delantera enchufamos la trasera y a darle cañita tengo que limpiar todo esto de la carretera que lo tengo hecho un cristo eso normalmente le paso el arado y se queda todo limpio que pasa que se me había olvidado gente no puedo estar en todo venga vámonos que esto es un momento doy la vuelta por aquí y así voy avanzando el trébol esto se llama optimizar el trabajo pues a ver si puedo hacer eso del compost ya perfecto así ya los invernaderos empezarán también a a darme beneficios y entre el queso de cabra el queso de las vacas y si pongo en marcha los invernaderos esto va esto va rápido gente ya empezamos a comprar todas las fábricas que trae este mapa y todo y le damos cañita rápido no apago ni la segadora lo único que sí que tendría que pasar y hacer hacer las hileras venga es lo que tiene tener mapas así que que no conoces y vas probando ahí a ver qué pasa hombre también está bien ¿no? te pegas unas cagaditas te echas unas risas de vez en cuando te desesperas un poco pero bueno así el juego es más entretenido gente vale vamos a dar la vuelta por este árbol que asco le tengo a este árbol de verdad todas las veces que 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 corto la hierba pienso lo mismo maldito árbol me entran ganas de comprar ese campo solo por cortarlo el campo que está al otro lado de la carretera vale perfecto no nos dejamos nada muy bien ciclín bastante torpe eres ya con los remolques por lo menos que menos desegar bien que esto no para esto no para gente se me ha quedado ahí un trozo vale a ver si hay suerte y esto funciona esperemos que sí y si no pues ya sabéis a esperar a recoger la paja la mejor herramienta de la serie esta segadora no sé si me costaron telar dos cuánto costarían 7000 o por ahí no creo que costará mucho más y vamos las estoy machacando ojo si llevan horas estas máquinas a ver ese árbol que no veo nada vale venimos por aquí a ver si puedo coger todo perfecto vale pues nada última pasadita gente listo venga paramos la segadora y la de delante que la llevo enchufada y nada vamos a dejar esto aquí a villacabra vaya tela por cierto me han criado me han criado las cabras tengo cabras chiquitillas a ver esto a ver donde lo dejo ahora que no me moleste mucho creo que lo voy a dejar ahora en este lado porque si tengo que sacar el carro me lo tiras cicle me lo has dejado tío voy nervioso gente voy nervioso quiero probar eso del compost y estoy ahí a tope vale vamos a venir por aquí no sé si probar con el trébol o con la hierba porque el trébol es algo más raro quizás el trébol no funcione y la hierba pues pues quizás no lo sé a ver yo creo que la paja tiene que ser seguro luego ya lo demás pues a ensayo y error claro que sí como mejor se saben las cosas uno cuando la caga aprende ¿no? pues esto es lo mismo vale vamos a apurar todo por aquí ya sabéis que soy muy ratilla me gusta apurarle todo vale ahí está perfecto sin coger nada de hierba para que no se me mezclen los productos vale perfecto ahí está mira que esto va rápido esto va muy rápido venga hombre le cuesta mucho a la pero bajar es la única función que le cuesta con lo que es el panel no sé por qué pero tarda más de la cuenta vale ahora no ha salido mucho trébol es que esta vez no lo tenía abonado había pasado de abonarlo y ahora nada ahora un momento el de la hierba vamos a darle cañita también ya que estoy lo hago todo venga pues vámonos de todas maneras lo estoy pensando igual hago solo una hilera y lo pruebo en un momento vamos a dejar aquí la pero y vamos a poner remolque y así con esa hilera ya podré ver si me sirve o no la hierba y ya para para seguir porque si no me interesa más hacer pacas si no se puede prefiero la hierba hacer pacas para hacer ensilaje y esperarme a cosechar la cebada para sacar la paja a ver no sé si se podrá enganchar por aquí por el lado que vago soy por no quitar la la empacadora voy a probar a ver si puedo no me deja una leche tío has ido mal has ido mal la jugada vale voy a dejar a dejarla un momentito por aquí luego esto lo ordeno yo todo pero no me puedo pegar todo el episetio dando vueltas con el tractor aquí hay que ir al grano gente venga vale vamos a seguir por esta entrada que llevamos antes vale vamos a darle cañita a enchufarlo ya ah por cierto me ha cogido algo de paja claro pero esto no será suficiente para probar nada vamos a coger la hierba y probamos con la hierba nada simplemente esta hilera y si no se puede pues lo dejaré en el remolque y se lo meteré en las cabras perfecto ahí llevamos la hierba vámonos para el campito estaba por aquí sí perfecto a ver voy a abrir el menú a ver si ahí me pone algún tipo de información vale vale me sale descargar aquí vamos a ver ah vale sí mira tiene una textura diferente vale y esto hay que compactarlo y todo ¿no? por lo que veo es que estoy de nuevas no tengo ni idea a ver vale yo creo que será esto ¿no gente? lo que pasa es que hay que compactarlo y también hay que cubrirlo entonces puede ser porque si pide compactarlo supongo que habrá que cubrirlo interesante vamos a hacer otra prueba ahora voy a coger el trébol vale vamos a coger el trébol que además hierba no te creas que me sobra mucha porque como han criado las vacas están empezando a necesitar una cantidad bastante grande de hierba pero el trébol me sobra bastante de hecho las cabras las estoy alimentando con trébol porque claro los conejos no comen mucho vamos a probar esto a ver vale a ver esto se baja si ya está abajo vamos a probar ahora con el trébol a ver espero que sea esto es lo que estoy haciendo si no vale vale vamos a coger esta línea bueno ya que estoy ya que vuelvo que tengo que volver me cojo otra noventa y nueve y cien listo uy que golpe le he pegado a la cámara disculpad vale vamos a ver si hay suerte también con esto uy 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 que me venía arriba me venía arriba vale vale a ver descargar aquí pues sale también a ver vale si perfecto pues parece que el trébol también vale vale pues esto quizás me quede yo compactándolo y así veo voy a ver si de verdad es compost o no porque no lo sé yo creo que sí que tiene que ser así poner si lo de compost esta textura yo no lo había visto nunca así que yo creo que voy a probar a compactarlo y a cubrirlo supongo que habrá que cubrirlo y a ver qué pasa vale pues esto ya casi está noventa y nueve por ciento vale perfecto a ver vamos a sacar el tractor y a ver si ahora sí me deja cubrirlo cubrir sí sí ahí está gente vale había 18.000 no sé cuánto va a tardar esto en fermentar si será como el ensilaje o o así yo creo que más o menos era algo igual y ya luego pues quitaremos la manta y descubriremos a ver qué es lo que sale aquí la idea es que sea compost yo creo que sí vale perfecto me gusta bueno pues nada gente con esto vamos a despedir este episodio ha sido un día un poquito de pruebas de probar aquí el compost de comprarnos una cisterna y este pedazo de campo que va a ser nuestra base de operaciones nuestra granja real porque lo otro se quedará simplemente para los animales ahí villacabra lo llamaré y nada espero que os haya gustado un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente chao chao chau 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 chau